¡Pende! ¡Pende! Era el panorama de las calles peruanas a fines del año pasado. Cientos de personas exigiendo el cierre del Congreso y elecciones adelantadas ante los continuos escándalos de corrupción de la clase política. Comisios que finalmente se celebraron este domingo luego que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso el año pasado para escoger nuevos parlamentarios y sacar adelante así su agenda anticorrupción. Era el momento para hacer un cambio, ¿no? En realidad, a raíz de que han disuelto el Congreso. Esperemos que haya mejores propuestas. El clamor popular se sintió en las urnas y los peruanos castigaron con sus votos a los partidos de oposición que controlaban el Congreso y que trabaron las reformas de Vizcarra. Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, pasó de ser la primera fuerza en votos a ser la sexta con apenas un 7% de los sufragios. Con mucho agradecimiento al pueblo fujimorista que a pesar de toda la persecución, toda la incomprensión y una campaña sostenida en contra del fujimorismo, ahí está firme, fiel. En primer lugar quedó el Centro Derechista Acción Popular con un 10,1% de los votos y que logró un triunfo con candidatos nuevos en el campo político. Pero la sorpresa de la jornada fue el Frente Popular Agrícola que quedó en segundo lugar con un 8,9% de los votos. Victoria del Partido de la Misión Israelita, secta ultraconservadora y evangélica fundada por el pastor Ezequiel Ataucusi Gamonal, fallecido en el año 2000. Sus seguidores creían que era la reencarnación del Espíritu Santo y durante su funeral muchos pensaban que resucitaría. Ya vienen los tiempos finales del juicio de Dios. Usted conoce que en el mundo está el juicio de Dios ya. Entonces nosotros nos estamos preparando ya para ver si es que podemos dar oportunidad a la gente que quiera salvarse. Hace más de dos décadas que este partido no tenía representación en el Congreso. Un partido cuyos seguidores lucen largas barbas y las mujeres usan velos serán parte de un parlamento fragmentado que sesionará hasta septiembre de 2021 cuando se realicen nuevas elecciones.